Ya está grabando Ya puedo andar Pero... Pero Marce, que ese tronco no aguanta, chiquillo No hay problema Anda Que si me estás entrando me voy a grabar con el culo No hay plan, no hay plan Sí, venga, vuélvete, anda Cuervo, mejor voy a volver Sí, vuelve, nada que ha tanta locura, anda Uy, Dios mío de mi alma que se va a matar ¡Marcella! Ay, 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 ay Vea tú Ay, Dios mío de mi vida Ya la he grabado, ¿cómo no es?